Este es un sueño hecho realidad, la verdad es que hemos caminado todo el departamento de Bolívar haciendo realidad ese anhelo y esa intención de nuestros ciudadanos bolivarenses de tener escenarios, de tener las vías, de tener los hospitales, de tener las escuelas que se merecen. Un nuevo escenario de un peladero y un barrial a una cancha hermosa. Los niños de Magangueres, este barrio no tienen que ir a Barranquilla, Cartagena, encontrar un escenario en condiciones. Lo van a tener aquí en Magangueres, en su barrio, en el entorno de su barrio y la felicidad de todos ellos, los que me han contagiado en esta tarde, es el mejor premio a todo el esfuerzo realizado, el esfuerzo económico para que ustedes tengan la cancha que siempre soñaron. Un sueño hecho realidad para muchos de nosotros y por eso hoy nosotros como mundial le agradecemos de antemano. Mi Dios me lo bendiga y que siga trayendo mucho, mucho, muchas obras más para Magangueres. Sin duda el mejor gobernador que hemos tenido. ¡Avanzamos!